En aquellos días, desde el monte Or se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce, y quedaba curado. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha por lo mío mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa, y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando te digo de las cosas del cielo, no hay nunca se ha ido al cielo, excepto el Señor de Dios, que vino a la tierra. Como Moses levantó el bronzo en un árbol en el desierto, en la misma manera, el Señor de Dios debe ser levantado, así que todos los que creen en Él, tengan eterno vida. Por Dios amaba el mundo tanto, que le dio a su único Hijo, para que todos los que creen en Él, puedan no morir, sino que tengan eterno vida. Por Dios no envió su Hijo en el mundo para ser su Hijo, sino para ser su Hijo. ¡Gracias!